Música Que nos invita, venimos a tu andar Oímos tu palabra, comemos de tu paz Oímos tu palabra, comemos de tu paz Hijos de la iglesia, fraterna, comunión Tu muerte celebramos y tu resurrección Tu muerte celebramos y tu resurrección Tu palabra es vida dentro del corazón Tu pan es sacramento del más sufrir y amor Tu pan es sacramento del más sufrir y amor Que el altar es besa y el barrio redentor Que ofreces a ti mismo por nuestra salvación Que ofreces a ti mismo por nuestra salvación Que ofreces a ti mismo por nuestra salvación Que ofreces a ti mismo por nuestra salvación